Cuando estaba en la universidad, cuando comencé a estudiar, había un estudiante que estaba un par de semestres más arriba mío que hacía música que a mí me gustaba mucho y un día fui a un recital suyo y había un tema que tocó que se llamaba Bambuquito para mi papá. Yo era nuevo totalmente en la música, nunca había compuesto nada, pero me gustó mucho la idea de componer algo y dedicárselo al papá. Me pareció como muy bonito eso. Y eso me quedó como rondando en la cabeza y después, algunos años más tarde, estaba en la universidad y estaba haciendo una composición para una clase y me estaba gustando y empezaba, ¿será que esta es la que le debería dedicar a mi papá? Y como que fui avanzando, avanzando y en algún momento como que me gustaba mucho, pero me entró como duda y dije, no, esta de pronto todavía no es, que es una responsabilidad dedicárselo al papá. Entonces le puse, todavía no. Curiosamente, pasaron un montón de cosas increíbles con esta composición. Hemos tocado en un montón de sitios, me la han pedido varias universidades para tocarla, me gusta mucho, o sea que sí, está dedicado a mi papá. Y entre las cosas lindas que pasaron con este tema, hay una anécdota muy particular. Yo estaba viviendo en Nueva York y un día saliendo del metro, vi que tenía un correo de voz. Entonces lo escucho y es una voz que no conozco que me dice, oye Juan Andrés, ese video que hiciste con tu hermano de que difícil es hablar español, es fantástico. Qué maravilla de video, me encantó y estuve siguiendo lo que hace tu hermano y tú y me puse a investigar a ver quiénes eran. Entonces terminé llegando a tu disco y me encantó la música, entonces quería saber si podría tocar algunas de tus piezas. Te mando un abrazo, Paquito de Rivera. Y yo, ¿qué? Yo pensando, ¿será el mismo Paquito? Paquito aparte era uno de mis grandes ídolos musicales cuando empecé, sigue siendo, pero era como, no entendía muy bien cómo había pasado todo eso. Y nos pusimos en contacto con Paquito y nos volvimos, pues, muy cercanos. Y a partir de ahí Paquito comenzó a tocar este tema, todavía no, que yo tenía grabado en mi primer disco BBB, lo comenzó a tocar con su quinteto. Y después, años más tarde, cuando hice el disco de la Big Band, un poco para homenajear ese encuentro tan particular y que además llegó por el lugar menos indicado, ¿no? Porque después, cuando compusimos que difícil es hablar el español, no pensaba que me iba a llamar Paquito de Rivera a tocar mi música. Y le hice un arreglo para Big Band y hoy tenemos la fortuna y el honor de tener a este músico que es una inspiración enorme para un montón de gente. Y, bueno, es una alegría tenerlo acá y de verdad que es un honor. Con ustedes, Paquito de Rivera. Y, bueno, es una toalla de playa. Me vale la pena, la verdad. Yo no sé leer música, esto fue impresionante de ustedes, ¿no? Yo tampoco. Bueno, esto es un pasillo que se llama Todavía no. Yo no sé leer música, esto fue impresionante de que yo no me cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!